Amigos, ¿qué tal? A mi lado está Antonio Tosca, un personaje de la provincia de Santa Fe, más de 49 años, me contabas, relacionados a la actividad dirigencial, a las colectividades. Sí, sí, efectivamente. Hace más o menos 49 años, cuando ingreso por primera vez al Centro Navarro a integrar, a los pocos días ya integrando una comisión, bueno, y así me quedé. Me quedé, con el tiempo, llegué a ocupar la presidencia, que lo digo con mucho orgullo, la presidencia de Centro Navarro y también de la Federación de Centros Navarro de Argentina. Le quería comentar. La actividad siempre siguió dentro de la colectiva. Actualmente tenés cargos importantes como ser presidente de la Asociación de las Federaciones Españolas. Sí, presidente de la Federación de las Asociaciones Españolas de la provincia de Santa Fe y vicepresidente del Hogar Español. Y por donde más lo entrevistamos todos los años es por ser el vicepresidente de la Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario, que es quien junto con la Municipalidad, el ETUR y otras entidades, organizan el Encuentro y Fiesta Nacional de Colectividades cada año. Exacto, sí, ya que este año ya vamos a entrar por la trigésima edición. Muy importante. La fiesta de colectividades, se trabaja mucho con esta fiesta porque es la fiesta de mayoría de Rosario, como fiesta popular porque la fiesta más importante protocolalmente es la fiesta de las banderas, como todos sabemos. Pero por cantidad de gente, por público asistente, la fiesta de colectividades extranjeras es la más importante de Rosario. Y una de las más importantes de Argentina y de Sudamérica por el volumen de personas que mueven. Yo diría que de Argentina es la mayor, la fiesta más grande. Cuando nosotros en el año 85 se dispone a hacer una fiesta de colectividades, que empezó muy humildemente porque eran 19 instituciones que estaban aquí en Rosario representadas y tenían el mejor espíritu y ánimo de reunirse, los inmigrantes, de poder contar sus vivencias, intercambiar también vivencias, mostrar toda su cultura en sus distintos aspectos, incluyendo también la gastronomía porque también la gastronomía es cultura. Bueno, con ese fin se reúne todo ese grupo de gente donde los jóvenes tuvieron mucha participación porque el mayor empuje lo tuvieron los jóvenes. Bueno, con este propósito en aquella fecha estaba el señor IELPE, el secretario cultural de la Municipalidad de Rosario, le interesó la propuesta y se produce la convocatoria. 19 instituciones participan del primer encuentro de colectividades que se hace en el anfiteatro Humberto Benito. En aquella oportunidad se hizo exclusivamente con los cuerpos de baile porque era lo que las instituciones podían aportar culturalmente. Pero bueno, se hizo la primera edición, hubo mucha presencia de público, lo aceptó la ciudad, se incorporó a la ciudad y si bien muchos no pensaron que hubiera una segunda edición, colectividades se iban adelante en forma interrumpida. Y bueno, en el año 86 ya había más ambiciones. La gente que trabajaba en esto, las distintas colectividades tenían mucho empeño en que no solo se mostraron en escenario las danzas y costumbres regionales, sino también que se pudiera disponer de un predio para poder montar stand y en ese stand cada colectividad no solo mostraría la cultura, sino también la parte gastronómica con productos hechos por los mismos inmigrantes. Claro. O sea, artesanal. Artesanal, artesanal. Que en realidad todo eso prevalece, las comidas son todas típicas regionales y en las instituciones trabajan la misma gente que participa de la institución, todos sus socios, sus directivos. Una fiesta de familia, pero a lo grande. Pero bueno, consecuencia de estas ambiciones nos encontramos que necesitábamos un lugar. Surgió la idea del predio del Parque Nacional de la Bandera. Pero bueno, era un predio para nosotros importantísimo porque... Emblemático. Emblemático, sí. Porque muchas veces se ha dicho que hacer la fiesta en el Parque de la Bandera es un poco antojadizo, no es antojadizo. Sentimentalmente para los inmigrantes tiene un sentido muy amplio. Y a la realidad, de forma fluvial, ingresó la mayor cantidad de inmigrantes a la ciudad de Rosario. Tal vez así que hoy decimos que Rosario es una ciudad inmigrante. Yo creo que sí, tenemos que dar la razón. Por la inmigración que ha llegado aquí y que se pusieron a trabajar codo a codo con los paisanos argentinos. Se les abrieron las puertas y hoy somos todos unos solos. Y así llegamos a 30 años de la fiesta de colectividades. Se llamó Encuentro primero, ahora se llama Encuentro y Fiesta Nacional. ¿Y cómo vienen los preparativos para este año? Muy bien, muy bien. No te terminé de decir algo. Había que adaptar el predio. No teníamos redes eléctricas, no teníamos cañería de desagüe. ¿Qué consecuencia? Que los mismos directivos de las colectividades, la gente de las comisiones, manos a la obra, se ocuparon de trabajar e ir formando toda esa base para poder hacerlo. Y después con ayuda de la municipalidad, porque el oficiante de la municipalidad de Rosario, que ahora lo hacemos con el ente turístico, ahora la comisión de colectividades coorganizadora. Bueno, ahí estamos. Ahora ya, este año queremos presentar la 30ª edición. Y viene muy bien, todo viene con viento a favor. Siempre con adaptaciones, porque inclusive en el predio a la bandera hubo una parquización hace muy poquito. Este año, como bien lo dice Gómez, está la posibilidad de incorporar parte de ese sector parquizado nuevo, que tenemos que ahí instalarlo con mucho cuidado, con muchos detalles. Se está trabajando en eso. O sea que se nos abre el abanico de espacio para que las colectividades puedan ubicarse más cómodamente. ¿La fecha está definida 7 al 16 de noviembre? Sí, comienza el viernes 7 de noviembre y culmina el domingo 16. Con una variación especial este año, el gran festejo, la apertura oficial va a ser el sábado 8. Sí, a pedido un poco de la señora intendente, de la doctora Mónica Fein, que coincide el viernes 7, la apertura de colectividades con la apertura del Festival Mundial de Patín, que se realiza en Rosario y que es muy importante. Entonces, coincidente, las dos aperturas eran un poco problemáticos. Si bien se pensó en desplazar una semanita la fiesta de colectividades, después se llegó a un mejor entendimiento porque colectividades dijo, bueno, pero se puede hacer el viernes 7 la apertura del Festival de Patín y el viernes 7 iniciar colectividades, ya iniciar la fiesta, pero la apertura trasladará al sábado 8. Va a quedar muy bien. Con ese criterio estamos desde el 7 al 16, que era la fiesta que veníamos barajando desde el principio de año. ¿Cantidad de asociaciones que participan este año similar, aumenta? No, más o menos están las mismas colectividades que el año anterior. Yo diría que algunas más, porque el año anterior, con el problemita del predio, algunas instituciones no se presentaron porque tenían inconvenientes propios de las instituciones para la adaptación. En el escenario tenemos más de medio centenar de colectividades presentes, más o menos son 52 colectividades. Y hay 39 predios disponibles para ocupar por los distintos estados. ¿Y de artistas todavía? Seguramente va a haber, pero no está definido. No, va a haber artistas locales, principalmente locales, tenemos que decir esto, porque tenemos muy buenos valores aquí en Rosario. Y va a haber también de mayor valía que pueden venir de Rosario del resto del país. Bueno, pero todavía no tenemos una programación exacta, así que no nos queremos aventurar. Estamos haciendo esta nota todavía, 35 días antes de la fiesta, así que todavía hay mucho por resolver. Y lo que sí seguro es que las medidas de seguridad, los controles, la atención en los stands, como corresponde a la gente, todo eso, siempre igual y mejorando. No, no, sí, vamos a mantener el vallado perimetral, que la experiencia habida hace 3 años fue muy positiva, se puede controlar mejor la fiesta, tenemos la satisfacción de decir que hasta ahora no hemos terminado que la ventana en colectividad de ningún incidente ni ninguna situación desagradable. Las cámaras también que estaban se van a mejorar, la seguridad va a estar dentro y fuera del predio en un radio determinado, para que la gente también no solo esté tranquila dentro del predio objetivo, sino también que en los alrededores no tenga ningún inconveniente. ¿Y los horarios de apertura y de cierre similares? Similares, sí, similares. Prácticamente la apertura va a ser a partir de las 19 horas y tendremos horas de clausura a la una de la mañana y otra a las 2 de la mañana. Siempre que esté lindo, al mediodía, también los fines de semana se está abriendo. Estamos en eso también, de ver las instituciones que están en condiciones de sábados y domingos, principalmente, de poder estar al mediodía para atender a la gente que visita Rosario, pero no solo para los rosarinos, sino para las zonas aledañas y todo lo que... Ahora les cuento que esta charla con Antonio la estamos desarrollando en el predio que se llama Prado Asturiano, en el 110 aniversario de la fundación del Centro Asturiano de Rosario. Y bueno, finalicemos la nota con algunas palabras para los amigos. Sí, por supuesto. Bueno, para el Centro Asturiano, como presidente de la Federación de Asunas Españolas de la provincia, tengo que decirles que estamos orgullosos de contar con el Centro Asturiano en el plantel de la Federación. Una entidad ya con 110 años de trayectoria, en los 110 años nos dice todo. Estamos en este predio que es una maravilla que tenemos en Rosario, que con mucho sacrificio le cuesta a la colectividad asturiana mantenerlo. Y ya sabemos lo que representa la colectividad asturiana en Rosario. En Rosario y en todo el país. Son muchos, son numerosos. Y de las inmigraciones que hemos tenido acá en el país, la asturiana ha sido una de las mayoritarias, como ha sido Italia. Pero en Rosario yo creo que tenemos el que son de razas iguales. Eso es importantísimo. Y del Centro Asturiano, ¿qué podemos decir? Que adelante Asturiano, porque en este predio que tienen acá, este camping que tienen en la zona de Fisselton, es maravilloso. Les cuesta mucho mantenerlo, eso es verdad. Pero bueno, acá están y si no hubiera sacrificio no tendríamos nada. Muchas gracias Antonio por esta nota. Sumamos la felicitación para el Centro Asturiano de Rosario, de todo el grupo Nueva Región, colectividades.com.ar, encuentro de colectividades.com, rosarinos.com. En cámaras Irene Schmidt, mi nombre es Gabriel Gómez Fiore. Muchas gracias por atendernos. Y nos dejamos con esta imagen del presidente de la Federación de Asociaciones Españolas de la Provincia de Santa Fe, con el escudo detrás del Centro Asturiano. Muchas gracias.